Muy buenas a todos y bienvenidos al capítulo 19 de Tiny Tina's Wonderlands. Lo dejamos aquí en la cámara del caos, que viene a cambiarme algo, si no recuerdo mal. Y una de las cosas que me cambié, pero esto fue ya después de parar de grabar, es la segunda clase. Me puse Berserker con esta rama de habilidades. Más que nada porque quiero probar full cuerpo a cuerpo, a ver si es divertido. Y también porque quiero probar las habilidades de Berserker. Me llaman la atención. Dicho esto, vamos a seguir haciendo algunas secundarias. Tengo ganas de hacer la que me dejaron probar en la demo para enseñarosla a vosotros. Que es la de los goblins. Vamos al supramundo y voy a ir en un momento para allá. Si no recuerdo mal estaba por aquí. Evidentemente, aquí está. Hola, trotamundos. ¿Has venido a unirte a nuestra justa causa? Sí, cuéntame más. Partido intergeneracional de trasgos oprimidos. Para los amigos, pito. ¿Quién no adora el olor a revolución por la mañana? O a cualquier hora, en realidad. La revolución es inminente. Uníos al partido intergeneracional de trasgos oprimidos para luchar contra el poder y recuperar la libertad. P-I-T-O. P-I-T-O. P-I-T... Jard, por favor. Pensaba que íbamos a entonar el cántico al unísono. No. Solo tú. Solo tú. Tú tranquilo. Los trasgos del Montevuche y su larga historia de opresión. ¡Ina ahora y paliad su sufrimiento! Montevuche es aquí. Vale. ¿Hay algún dadito que no pillase por aquí que pudiese? Ah, vale, el del puente ese. Dame un segundito que pille ese dado. Gilipollas. Odio a los trasgos, de verdad. Están todo el rato así. Les voy a estrujar las meninges. Nada más que vaya para allá. Pero antes, dadito. Dadito importante. Dadito, dinerito. Vale, vamos al Montepuche entonces. Que en el Montepuche sí que sé dónde están todos y cada uno de los dados. Así que los voy a pillar porque no me va a llevar tiempo buscarlos. Y porque ya sé dónde están. Y hay un par de secundarias también aquí. Una de ellas me enfada un poco. Y la otra está bastante bien. Ah, es verdad. Hay una que si tomas las opciones, las decisiones. Si decides las cosas adecuadamente puedes conseguir una arma adicional. Y vamos a hacerlo porque está bastante chachi. Vale. Ya tenía todas las cosas vendidas, ¿verdad? Mirad, ¿sabes lo que voy a decir? ¿Sabes lo que voy a hacer? No voy a vender nada más. Vamos a simplemente seguir. Los trasgos se merecen la libertad. ¿Qué pasa, chiquita? Somos el partido intergeneracional de trasgos oprimidos. Luchamos como uno solo por la libertad. Aunque me alegra que hayas venido porque yo no sería capaz de luchar. Y aunque mi vida dependiera de ello. Se ve, se ve. Si hay dinero de por medio, me apunto. Bien. Sí, claro que habrá dinero para ti. Pero antes debemos sacudirnos las cadenas de la opresión, luchar por la gloriosa libertad de los trasgos y poner en jaque la tiranía del dios dragón Borcanal. Borcanal. Perdona, acabas de decir dios dragón. Sí, sí, sí. Pero no te preocupes. Estoy casi, casi convencida de que se trata de un falso. Ahora, ¡en marcha! Es la hora de liberar a mis hermanas y hermanos trasgos. Es la hora, es la hora. Por todo al exilio a los pocos valientes que alzaron su voz por la libertad. Y ahora viven lejos de la montaña. Hay un dadito aquí. Es un amo déspota que exige sacrificios semanales a nuestro pueblo esclavizado. Si no le satisface la ofrenda, nos castiga con severidad. Tenemos que poner fin a esto. Un segundo dadito. Tu ayuda conseguiré por fin mi aro nasal de pito. Eso suena muy mal. Esperad, ¿aro nasal? Es un emblema honorífico. Representa el compromiso absoluto con el pito. Buen compromiso. No dudaba de mis cualidades, pero se van a enterar. Ven conmigo. La entrada está cerca. Vamos, por favor, sí, te estoy esperando. Maldita sea. Han clausurado la entrada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pegarle. Ah, no, espera, te lo has disparado al principio. Pegarle. Una carrera infranqueable. Los trasgos están perdidos. Bueno, al menos lo intentamos. Una cazuela. Podemos salir de esta. Parece un tipo de rompecabezas. Ahí le has dado. Tástica. Ya hemos disparado y golpeado con objetos pesados. No me piras más. ¿Detectamos alguna magia? Los misterios de la barrera aparentemente infranqueable. Os han sido revelados. Ya veis ahora. Seguid las líneas de ir, claro. Yo me quedaré aquí y vigilaré la barrera. Claro, claro. Tú, la hecha un ojo bien. Yo me ocupo del tema. Y no te rayes por matar a los trasgos que trabajan para borcanar. Ya lo he hecho. Son unos traidores a la causa de los trasgos. Y se merecen todo lo malo que les pase. Aunque me pidiese, por favor, que no los matase, lo haría. Odio a los trasgos. Dispararle al chirimbolo no sirve de nada. Le pego. No sé qué has hecho, pero la barrera está debilitada. Repítelo. No es por ser borde ni nada. Repítelo. Vale, stop. No, no te pases. Aunque sea cierto. Pero sí. Debe de ser obra de los pérfidos troles, oráculo. Que sirven al pérfido borcanar con su pérfida magia para crear sus pérfidas. Fuera, fuera. No me congelen. ¿Voy a morir un poco? Me han dicho. Pero te tenía esto para curarme. Cúrate. No. Bueno, me reviví con el otro que estaba... Ah, ha sido mi cuchilla. Gracias, corta CP. Te ha pesado un poco alto en el combate. ¡Uy, mi métrico pequeño! Mi métrico chiquito. Voy a probar esto. Me apetece saltar encima de los trasgos y aplastarles. No sin antes romper esto. Ajá. Ya. ¡Bumba! Eh, voy. No sin antes... ¡Uy, mira! Otra personalización. Eh, ya lo tenía. Vale. Nota a ti. Ok. Y había un cofre más allí. Espera, 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 espera. No voy a ir sola. Que no puedes pelear. A ver. Este por aquí. Y ala. Cofrecito. Es verdad. No voy a recoger las cosas no interesantes. Así no tengo que vender. Y así no tenéis que estar esperándome a vender. Aunque seguramente los que haya subido habré editado eso fuera. Lo habré cortado. Para que no me veáis 20 minutos vendiendo cosas. Vale. Ay, es verdad. Tenía esto. Para este bicho habría sido mejor la cuchilla. Impresionante. Ahora, a por la siguiente fase de la operación Sueño Verde. Sueño Verde. Lo echaron de la montaña. Deje cerca varios carteles de pito. Y una bandera. Ve a por ellos. Es verdad, está ahí. Cuando tengas los carteles. Podrías adentrarte en la montaña. Y ponerlos por todas partes. Los trasgos deberían acudir en manada a nuestra causa. Siempre que los capataces no hayan quebrantado su espíritu. Ven, conmigo, tengo una pequeña. La operación se usa. Te ocuparé. Luego te veo. Eh... Vale, tranquilo. Me encargo de esta gente. ¡Ah! Reventado. Eh... Este tiene poca vida, ¿verdad? Ah, no. Este es lanzahachas. Ah, sí, sí. Tiene poca vida, pues. Eh, eh, eh. Reventado. Eh, 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 eh. No, fuck. Que se resetea la habilidad esa cuando matas. Y pueden matar instantáneamente a los que tienes a menos de 25% de vida. Aunque con el daño que tengo cuerpo a cuerpo, debería intentar simplemente saltarles encima a los que tienen poca vida. Y creo que los mataré. Creo. Vamos a ver. ¡Buena! ¡Ah! Odio a esos bichos. Hagan lo que hagas, te acaban dando. Vale. Golpecito cuerpo a cuerpo. El captax ese no creo que lo mate de... De una. Así que lo voy a debilitar un poco más. ¡Bomba! Vale. Y por aquí... No sé por qué me doy prisa para intentar lo del salto cuando lo del reseteo es para siempre. ¿A ti te mataré? Sí. Pero me he reventado. ¡Ah! ¡No! Bueno. Ok. ¿Y quién más por aquí? Nadie. Ok. Voy para allá. ¿Qué es? ¿Puede que haya algo? ¿Quién sabe? No, pero aquí al fondo hay un dadito. Que recordaba. ¡Pero hombre! ¡Pero hombre! Ahora. ¡Pum va! No resistes al quirogénico. Una lástima. Y allí delante también hay algo más. Pero tenemos que hacerlo con precaución. Tenemos que esquivar unos cuantos... Espérate. ¿Aún no era? Era aquí. Tenemos que esquivar unos cuantos rayos de... Nada. Simplemente pasamos. Me ha reventado el escudo. Me apetece llevar esto. Aunque no quiero quitarme... Vale. Me lo voy a poner aquí. Que no quiero quitarme el de magia oscura. No voy a ser que me maten. Vale. ¿Puedo avanzar simplemente haciendo el salto este? ¡Let's go! ¡Atajo! Ok. Pues esto por aquí. ¡Oh, concho! ¡Estoy en un buen frente ahora mismo! ¡Me ha arrincotado un troll oráculo y un amigo suyo tan feo como él! ¡Necesito ayuda! Ahora voy en tu ayuda. ¡Ya! Escapatazes. No sé por qué. Pero aunque les dejen la cabeza no les da... No les da crítico. No sé si tendrán otro punto crítico. A lo mejor es en la barriga ahora que lo pienso. Ni idea. ¡Bumba! Vale. Y bueno, espérate. Este hechizo azul que... Mmm... Mmm... Bueno. ¡Bumba! ¿No he llegado? Bro... ¡A trabajar! ¡Vamos! ¡Voy a ir a matar! ¡Ah! Estos jefes... ¡Trasgo malo! ¡Trasgo malo! ¡Moré! Oráculo malo también. Y vas a morir en breves. Espérate. Si tienen eso cerca puedo... ¡Ah! No he matado ninguno de los de atrás. Una lástima. Vale. Voy a tirar esto. Ok. Ok. Alguien más ahí arriba. ¡Ah! Me quedaba uno ya. Voy un segundito antes del cofre. ¡Uh! Cambio de planes. ¡Uy! Esto también puede ir bien. Que creo que me gusta mucho el cortapanes. Mira, ¿sabéis qué? Voy a probar esto. Y ya está. Ocho balitas. Bien, bien, bien. Toma una hacha. Voy a parar una cosilla. ¿Qué? ¿Qué es? Por los trasgos. ¡Un arma! A ver. En Pito me han entrenado, pero... Nunca he participado en una pelea de verdad. Pero crees en algo por lo que merece la pena luchar. Y a veces solo hace falta eso. Vale. Si tú lo dices. Pero ahora hay que recuperar las cavernas para la gloriosa resistencia. ¡Alza la bandera de Pito! A ver, en inglés no es Pito como tal. Es Get the fuck out. Pero sigue funcionando. No la piciaré. Ábreme la puerta. Ábreme la puerta ya. Ábreme la puerta. ¡Nosotros juntos romparemos las cadenas de la opresión! Mira lo que felices. Vale. ¿Cómo se apura esto? ¿Cómo se apura esto? Ábreme la puerta. Por favor. ¿Pasamos a la siguiente fase de la operación? ¡Sí! A eso iba. A ver, comprobé unas cosillas y vi a un grupo de presos políticos en la aldea del lago. ¡Tenemos que liberarlos! Me gusta mucho esta zona de combate con los troll y tragos. Eh... Espérate. Antes quiero probar una cosa. Bueno, espérate. Mmm... ¿Me cura bastante eso? No me ha dado tiempo a volarme lo suficientemente rápido. Una lástima. Espérate. ¡Pumba! ¡Reventado! Ah, también es que las calaveras que tira el tío este hacen mucho daño. Vale. Oh, lo ha reventado también. ¡Fuck! ¡Ah, que me ha reventado eso! ¡No, hombre! ¡No, hombre! Tendré que hacer lo mejor que eso. Vale. Ok, iré con un poquito de cuidado ahora. Tengo que liberar ahora los trasgos, así que vamos a abrir esto. ¡Qué bonito! Curioso lugar para montar una cárcel. ¡Es de lo peor! Un sitio bonito, sí. ¡Belleza natural, hermoso, aire fresco! ¡Qué tortura! Yo no lo soportaría, ¿eh? Puede que en el fondo odie a los trasgos porque sea como ellos. Tiene sentido. Ah, mira. Ha contado la muerte. Ok. Le quito creo que un 70% de vida más o menos. Así que con dispararles un poco... Sí, tengo el reset. O a lo mejor si lanzo el chip... A ver. No. Ah, a lo mejor es porque antes la habría hecho crítico. Vale. Antes de avanzar... Voy a tirar esto aquí, a ver si sale un mímico. No. Aquí hay un montón de cajitas. Y esto. Aquí. Ladito. Escudo. Debería quitarme ya el escudo del rayo. Este ya es el doble. Sinceramente, sí. Venga, me quito ya el rayo. Mira que el rayo hace mucho daño, pero es que... Listísimo soy. Intentando machacar a un enemigo volador. El rayo hace mucho daño, pero es que ya no tenemos nada de defensa. Aquí había una página. Una página de pergamino. Pergaminito. Una página de poesía, pinpollos. ¿Otra? ¿Y? Tiene más cadencia. Y más balas. Más cadencia, me gusta. A ver. Cuerpo, cuerpo, cuerpo. Pero esto tira hachas también. O sea, hachas. ¿Sierras? Sí. ¿Y qué tiene? Cometes caseros. Vale, perfecto. Pues vamos con Yara. ¿Qué? Ah, no, espérate. No he liberado un preso. Pobrecito. A ver. Fin. Fin. Ah, aquí también había otra cosa. Mi frío hoyo suena fatal. Los padres de Eldon eran héroes legendarios, domadores de quivernos, asesinos de gigantes, los preferidos de la reina. Está deseando ser tan especial como ellos, como yo. Ah, cuando le dije que ya lo era, resopló. Quiere ser súper especial, pero yo sería tan feliz con algo ordinario. Eh, hemos subido de nivel. Ponemos un punto más aquí, más velocidad de movimiento, porque nunca es suficiente. Eh, verdad, también, eh, más daño de estado, diría yo. Aunque reutilización de habilidad tampoco vendría mal. Eh, ya que estoy tan bien, me voy a poner esto. Para probarlo. Ahora, a por los medios de producción. Y luego a destruirlos. Así a Borcanar le quedará claro que vamos en serio. Sí que vamos. Venga, venga, por aquí. Eh, debería hacer la misión secundaria. Es rápida, sinceramente. Y esta es la que os dije que nos da un arma especial si tomamos las opciones adecuadas. Mmm... Venga, las vamos a hacer. Criminal no violento. Aquí... Aquí hay esa Bench. Que... A ver, parece un goblin majo así. Me cae fatal. Horrible. En el pueblo estamos teniendo problemillas con el mago malvado de la zona. Va al dar el abominable. Sé que puede ser de ayuda. Tengo las balas perfectas para él. Ya verás cómo le dejan la piel de la cara. Es brutal. ¡Uh! ¡Uh! ¡No! El pueblo ya ha visto suficiente violencia. Queremos solucionar esto de manera pacífica. Haz que nos deje en paz. ¡Ah! ¡Ay! El mismo podría ser mi segundo nombre. O lo sería si tuviera uno. ¡Deciríamos que ser! ¡Ay! Que tenía esto, ¿verdad? Se me ha olvidado. O lo cancelo, da igual. A este tipo. ¡Ja, ja, ja! Ya habéis oído a esa pájara. Pero no os preocupéis que esto va a ser requete fácil. Sois unos maestros de la sutileza. ¡Sí! Me están reventando. Vale, vale, vale. Me deja muy expuesto esto sin ningún punto en constitución ni muchas habilidades de vida. Así que mejor me dejo esto. Ok. Vale. Pues. Ese adorable goblin quiere que acabemos con pagar el abominable. Pero sin pegarle. Así que tendremos que hacerlo de forma pacífica. Y ya sabéis que yo soy full pacifista. Si tengo que elegir la opción pacífica es a lo que voy, evidentemente. A lo mejor con este me revivo antes. Vale. Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Podremos tomar la decisión pacífica? Ah. ¿Qué sabe? Tengo que curarme. No. Puede que me muera ahora mismo. Esa está poca vida. Menos mal. Menos mal. Me voy. Me voy. Espérate. Esto no va a quedar así. Ajá. A ver si me curo. No me muerdas. Ok. No me estoy curando demasiado. Sí. Me curaba mucho más con el cortapanes. Persever que puñalomante. Todo el daño infligido, daño cuerpo a cuerpo y probabilidad crítica de compañero. En fin. Me voy a volver a poner el cortapanes. Y vamos por aquí a ver al tipo este. Es verdad. Antes de eso tenía por aquí un dadito que yo recuerdo. Aquí está. Aquí está. Aquí también tengo otro. Vale. Y... Ah, estoy tirando aquí y vernos. Nada que me interese por aquí. Y... Si fuese poco, en esta zona también hay otro dadito. Es verdad. ¿Lo habrán cambiado? Creo que no lo han cambiado. No. Aquí falta una tubería. Por algún motivo. Diréis... Eh... No, no es que falte una tubería. Es que es así. No. Falta una tubería. Eh... Aquí. Hay un dadito. Dadito. Los RNG no podrán contigo. Eh... Hmm... La espada lenta me gusta más. Vale. Vamos a ver a... Valdar el abominable. Está aquí arriba. Espérate. ¿Este era Valdar o no lo era? Ah, ahora lo sabremos. Sí que lo es. El mago malvado por antonomasia, ¿verdad? Sí. Disfruto descubriendo nuevas y emocionantes formas de aterrorizar a los pringados del pueblo. Y con este pergamino único abriré una tumba antigua que contiene un arma más horrible. Da mucha grima. No puedo intimidar... O seducir, así que... ¿Bailamos? ¿Te bailoteo? ¿Por qué seré tan atractivo? Y se va. Te pillé. Tú no me gustas y yo no te gusto. Así que no me obligues a tontear contigo otra vez. Por favor, no vuelvas a intentar seducirme. Me da muchísimo repeluz. Si dejas que me vaya... No soy tan feo. Te daré esto. Abrirá una antigua cueva. Triste. En su interior hallarás un arma. Un arma. Un cambio drástico en el entramado mágico del universo. ¿Solucionaste nuestro problema con el mago? Sí, claro. Hemos tenido una charla encantadora. Ahora somos colegas. Hasta me ha dado su pergamino favorito. El pergamino de apertura de la cueva. Cueva que contiene un arma. ¿Un arma? ¿Un arma? ¿Un arma? Bueno, está claro que eres capaz de resolver nuestros problemas sin recurrir a la vivencia. Lleva a teneros el arma antes de que traiga más sufrimiento a nuestro pacífico pueblo. Ay... ¿Qué se le va a hacer? ¿Puedes saltar por encima? Sí. ¡No! ¡No se me estaba calentando! ¡Eso! Que estoy oxidado. La próxima vez lo haré mejor. Me muero de ganas por veros intentarlo, idiotas. Ah, es verdad. Si lo pillaba demasiado rápido, no. Bueno, no pasa nada. Ya escucharemos otras historietas de amnesia. Aquí había... Oh, mira. También había un pergamino. Pero antes... Ajá. ¡Muadete! Vale. ¿Y qué hay por aquí? ¡Uuuh! Nah. ¿Este es...? Oh, es torgue por tres. Ah, estas son muy buenas. Fragmento cargado que arroja rayos a los... Ah, vale. Este se pone como a entrelazarse entre enemigos, pero no es tan bueno. Es muy vistoso, pero no muy bueno. ¡Vegamin! Vienen a por mí. No sé si los he dejado atrás, pero no soy capaz de seguir corriendo. Tengo que recobrar el aliento. Si alguien encuentra esto, puede que estas sean las últimas palabras de Harv. He oído cuchicheos sobre una revolución y... También escuché un nombre. Vito. Partido intergeneracional de trascos oprimidos. Vito. Me he jugado la vida para unirme ahí. Puño, maraventa. Aunque tampoco es que mi vida valiese nada. Pero ahora tengo algo por lo que luchar. Y es que sobrevivo a esta noche. Me ha caído un rayo de todas formas. Pero si me cambié el escudo, este también tira rayos. No. ¿Se le ha dado otra cosa? Ni idea. Me voy. Pero dale, la cueva está allí. Soy bobo. Estaba yendo a donde no era. Eh, vida. Casi me mato con mi... En fin. Me va a pasar constantemente. No os preocupéis. Si me vuelvo a morir... Cosa mía. Lo típico. ¡Menuda panda de fascistas! ¡Bet! Hola. Tengo permiso de los trasgos para pasar. Debo entrar en esa cueva. No. Y me da igual quién te envíe. Es muy arriesgado y no queremos más violencia. ¿Estás ocultando algo fascista? A ver qué tienes ahí. Si dispararle en la cara es la opción D, seguro que las alternativas A, B y C son más alacueñas. Le puedo seducir, sobornar o sacar al tío de ahí. Vamos a seducirle. Esa mirada. Nadie me había mirado antes de esa forma. Esa carita. Es lo que me hace sentir. Haría cualquier cosa por ti. Ven conmigo. Vivamos la aventura de la vida juntos. Te bailo, teo. Por el amaster. Yo también lo siento. Sí. Mil veces sí. Hagamos esta locura. Let's go. ¡Qué asco! ¡Sois unos cerdos fascistas! ¡Quédate! ¡La resistencia no se olvidará de esto! ¡Shut! Mi novio. Snack se llama. Tortolitos somos. Vamos, pichoncín. A reventar la hueva. Ahora os dije que la vieja técnica del roneo funcionaría mejor esta vez. La técnica del roneo. ¿Quién dice roneo a día de hoy? Este hombrecillo no deja de seguirnos a todos lados. Y es que le gustamos. A mí me parece adorable. Sí que lo es. A ver, es que vais a tener que romper con él con... ¡No! Míralo. Míralo. Es verdad, tengo daño de compañeros. Me servirá con él. ¿Algo ha saltado por aquí? Ah, vale. Mira, ¿sabes qué? Quiero probar estos. Que no los he probado mucho. Que son los que tiran... ¡Pinchitos! Ah, mira, es de repetición. Ok. Vale. Ahí hay un dadito. Bastante fácil de ver. ¿Podré pillarlo así? Let's go. Buenísimo. Y... ¡Vente! ¡Le pego! Eh... Daño de poder de Berserker. Me sale todo de Berserker ahora. Y mármol. Vamos. Estatua de mármol. Ok. ¿Dónde está esto? Aquí. Perfecto. Eh... ¿Y qué voy a mirar yo? Ah, esto. Vale, a ver. El que tengo es de puñalomante y eléctrico. Todo el daño infringido. Y este es eficacia magia oscura. Y hay otro dadito. Por aquí. De verdad. Me jugué tantas veces esta demo. Porque claro. Me la dejaron por un tiempo limitado. Y era solamente este mapa. Solamente Montebuche. Y se nota. Se... Se nota que... Que he jugado a esto muchas veces. Porque ya me sé dónde están todos los dados al dedillo. Todos los coleccionables. Todos los cofres. Bueno. A lo mejor me habré dejado algún cofre. Pero... Que... Que me... Este mapa. Lo... Pfff... Borré. De la faz de... El juego. No sé. Cuanto más decir una broma pero me sale. Vamos a seguir. Sí, sí, sí. Abramos una cuenta conjunta. Compartamos una hipoteca de una casa. Todo lo que quieras. Vale. Hace que me lleva a sangre de manera figurada. Y normal. Exacto. Arma. Esta es que ya tiene casi el mismo daño que... Que la legendaria. O sea, la legendaria la única. Y es mucho más rápido. La carta de la seducción no voldrá aquí. No. Pumba, pumba, pumba. Amor mío. No me he acordado de eso. Pum, pum, pum. Cállate. Déjame empatar. Ouch. Va a tiempo. Calaveras. Podremos largarnos de aquí. Empezar de cero. Sin armas. Sin voces amenazantes de guardianes ancestrales. Sin pergaminos. Solo nosotros y nuestro amor. Suena... Fantástico. Yo he completado el ritual. Cómo os has despertarme de mi antiguo letal. Aquí podéis atacarle, seducirle o escucharle. Y escucharle consta de estar aquí. Y diez minutos quietos. Escuchando todo su monólogo. Y es un monólogo largo de cojones. Nivel abuelita Torgue. Y es largo. Pero largo, largo, largo. Así que lo vamos a seducir. Poligamia. ¿Eso qué significa? Hasta luego. Eso significa. Mate oscura y tira hechizos. Una lástima. Estoy muy de acuerdo. Y aquí es donde me rompe el corazón. ¿Estás ya, cielo? Porque hay que des... Des... Seducirlo. Anda, hola. A ver. Esto te va a sentar como una patada en el culo. Pero hay que decirlo. Yo te veo como mi colega solo. Oh. Oh. Mañana. Sí. Sí, yo. Yo estaba pensando lo mismo también. Claro. Lo mismito. Tenía esa idea. Genial. Qué ilusión. Pues... Nos vemos por ahí, ¿no? Sí, eso. Vale. De loco. Menuda alegría me has dado. Bueno, si no te importa. Me rompe el corazón cuando tienes que hacerle eso. Pero si no, no te dan el arma. Y sabes lo que es importante, ¿verdad? ¿Ya has recuperado el arma? ¿Podemos vivir en paz y sin miedo? Podemos. Ah, sí. Bueno, me cargué a un dios más viejo que el sol. No me quedó más remedio. Me entriste de saber que has recurrido a la violencia. Pero agradezco todos los esfuerzos realizados. Puedes quedarte con esa arma maltrecha. Largo. Largo encima, dice. Pues me dan dos armas porque he elegido la opción del amor. Así que... Espérate que tengo también aquí un estandarte. Tenemos esto. Y el arma cuerpo a cuerpo, sinceramente... Ah, es verdad. Era la mata goblins, ¿verdad? Era la goblins de ella. En verdad no es goblins de ella, pero... Goblin... Goblins Bane. Muestra un carisma perverso alimentado por la avaricia. Le hace más daño cuerpo a cuerpo a trasgos. Y esto nos viene muy bien en esta zona que está llena de trasgos. ¿Y ha salido con eco o es cosa mía? ¿Ha salido con eco? Vale, fantástico. Creo que eco es lo mejor para cuerpo a cuerpo. Esta funciona a las mil maravillas. Literalmente lo hace. Y lo que hace... Es esto. No, ahí está. Hace corazoncitos y luego al explotar... Hace más corazoncitos que explotan también. Está muy chula, sinceramente. Me la voy a equipar aquí. Y me voy a poner el cortapán para no morirme. Y de momento lo vamos a dejar por aquí. En el siguiente capítulo acabaré la misión principal de Jara. O Jara, como la queráis llamar. E iré hacia allí a hacer una misión secundaria. Te desprecio un poco, un poquito. Pero nada, venga. Que tengáis un buen día. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!